Ahora, ¿a qué sucedió? Ramón, ¿cómo te sucedió? Yo estaba comprando un... un cobarde comprando comida. Y llegaron las tiras. Me levantaron las tiras. ¿Dónde pasó eso? En Vittivalle. Me hubieron un matis no operado. ¿Llegaste a reconocer algo de los delincuentes? No los reconocí a ninguno de los dos, ¿no? ¿Qué te espera en este caso? No, yo no espero nada. Yo lo que espero es que sigan disfrutando ellos y que gocen. ¿Cuántos balazos te llevan? Me dijeron hoy más rompieron en pie. Que yo le debería saludar a ellos, ¿tú me entiendes? ¿Tú tienes algún problema con ellos? No te puedo decir nada, porque si uno no es demasiado inmundo, ¿tú me entiendes? Uno no sabe quién es, quién le llevará más a uno y quién no le lleva. ¿A qué hora pasó eso? Ahora, eso de las nueve a diez de la mañana, como hasta ahora, sí. Sí, pues yo le voy a pedir salud, que sean tranquilos los muchachos por ahí. Estoy vivo, gracias a Dios.